Hola que tal amigos de Float Hiciero, bienvenidos una vez más a Float Hiciero, tu canal de noticias con Float Y si señores como lo ves ahí en la miniatura, lo viste en el título, yo sé que no lo leíste en la descripción Pero bueno, vamos a poner un video que creo que se me pasó por alto ayer creo o antes de ayer que salió Donde Tempo celebrando en vísperas de su cumpleaños, celebraba y hablaba de que si le lanzaba o no le lanzaba a Polaco Ya obviamente la lanzó, ya también la escuchamos, pero hay que agarrar con pinzas con varias cosas que le dice ahí bastante, bastante fuerte a Polaco Y bueno, quisiera que tú lo escucharas porque le dice de todo, ahí puedes ver la reacción así como lo está señalando Y no vamos a perder más tiempo, sino que te voy a poner de una vez este video ahí de Tempo, celebrando su cumpleaños Pero también dejándose la clara a Polaco, diciéndole un montón de cosas, así que check out Saludos a mi gente de Colombia, a mi gente de PR, República Dominicana que siempre están activos conmigo Y ahí es que ustedes ven mi gente, la maldad de la gente, como creen que a mí me pueden Tú crees que a mí me van a dañar mi cumpleaños, mira que lindo, mira que belleza Y no he empezado, hoy rompemos el bubi Saludos a mi gente de RD, siempre activos conmigo Libla, mi cubano en la casa Ahí sí llegamos por lo menos a los 5.000 viewers en el live ¿Cómo estás haciendo? Mira que belleza, mira Camden, New Jersey Mira que lindo, mira Saludos, todo bien Dale, dale Mira yo cumplo año hoy también, era de gozo cabrón ¿Por qué estás de cumpleaños? ¿Cómo estás de cumpleaños? Yo cumplo año hoy también Yo también, bro, de felicidad Conmigo en el hoy ¿Cómo estás de cumpleaños? ¿Cómo estás de cumpleaños? es de polaco para que te quede aquí yo te pago el cuarto porque ahí en la compañía esa que tú estás mala no te paga nada vente yo te pago el cuarto aquí vente para que venga a mi casa vente y hacemos un like juntos que cuida vacaciones que está limpiendo el estudio allí no y a mí me gusta todos los aires mío que sale fulano y me tiró los barrieros y siempre están pasando vergüenza no que papi me puede tirar cualquiera y para usted los huele bichos siempre me barren qué cosa cabrón ustedes tienen un odio cabrón conmigo yo ando con el chapo y pablo escobar con el chapo y pablo escobar gracias gracias a todos los que me han felicitado ya llegamos a los cinco mil a ver si llegamos los seis mil a qué lindo ahora sí ver a ver a ver a ver a esta vista ese es un poquito claro que un poquito que si un cumpleaños así que dijiste me va a joder el que te va a oler es tu mamabicho para que te siga haciendo el gracioso y el payaso oye que yo te digo que la gente la gente de verdad que oye no está en nada hola que vuelta yo hay en vivo saluda saluda a los seis mil fanáticos que está en el life qué pasa papá te bendiga saluda yo aprecio gracias gracias mira vamos a poner unas pesitas ahí para los muchachos y alito y hoy en estamos aquí vaina por ahora siempre en cabaña nunca en la hamaca 6.000 a ver si se mete en 7.000 está el life encendido mira los que quieran oye una preguntita que quieren que suelte el tema ahora lo saco mañana déjenme saber en los comentarios si lo quieren ahora mismo yo lo suelto ahora mismo si no pues lo aguantamos mañana mira y la y la y la bartender de aquí déjenme saber se activan con los corazones ahí ta 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 y me dicen ahora ahora o mañana o mañana o no le tira el huele bicho ese tú sabes que de ahora para ahora cabrón me tuve que meter en el estudio el día de mi cumpleaños pero ya ya salí de eso sabes que yo tengo que disfrutar para seguir con mi vida pam pam hacemos lo que vayamos a hacer por team tempo o esta team tempo que estamos crecido puñeta team tempo que estamos crecido ah donde están los team tempo mío aquí yo no voy a hablar mierda ni nada de eso ni un carajo ahora ahora ábrete ábrete el canal ábrete el canal denme en dos minutos cuánto se tarda eso denle todo el mundo para mi canal de youtube yo soy tempo todo el mundo ahora para mi canal de youtube todo el mundo ahora para mi canal de youtube dale que voy a estar con ustedes hablando allí denle para allá que vamos a estar hablando allí dejen su comentario activense con el like y las campanas de las notificaciones denle todo el mundo para mi youtube ahora los quiero mucho team tempo en la casa óyeme yo no estoy fronteando ni nada ni hablando mierda polaco eres un puerco huele bicho por eso te metí un bofetón porque eres un puerco eres una porquería de ser humano y de hombre cabrón usted no es un hombre mamabicho bueno ahí está señores que le agregarías tú que le quitarías tú te dije que esto obviamente antes de que él lanzara porque le estaba pidiendo a la gente que si lo lanzaba no lo lanzaba obviamente la grabó por ahí también tengo otro video que se sale más tarde pero quería como que cerrar el capítulo de este porque si no no iban a entender luego el video que voy a publicar más tarde así que me gustaría que piensas acerca de todo esto parece que la bola continúa al parecer se rumora que puede venirse un segundo round que crees tú me gustaría mucho que me lo deje acá debajo en los comentarios y que obviamente que piensas acerca de todo lo que dijo ahí o dijo ahí tempo acerca uno de polaco dos de la tirada y tres de todo el entramado que se ha formado alrededor de todas estas cuestiones de tempo de polaco polaco tempo de repente salió chispiadolito ya te traje y te lo voy a dejar por aquí como que que es lo que piensa Lito de toda esta guerra gasta también y creo que como que varios de hecho ahí si pudiste ver en esa publicación creo que ya tempo también se está metiendo para el lado de Glide Empire cuando les nombró como que esa compañía no sé qué esto y lo otro y bueno y ahí si puede salir en defensa MC Ceja a pesar de que tempo también siempre ha dicho que es fanático y que respeta mucho a Ceja Ceja también ha dicho lo mismo de de tempo pero ya cuando te metes en el negocio como tal hablando mal de su compañía que es la compañía y una de las más duras también obvio eso es entendible porque tempo también pertenece como que a la compañía contraria no es que sean enemigos como tal pero si pertenece a la compañía contraria que es Rima y polaco pertenece a Glide Empire son una de las si no me equivoco hoy en día las dos que están en la cima de la industria musical así que hay que ponerle ojo y por eso te dije que había que estar pendiente con pinza para entender captar pensar y visualizar lo que pudiese pasar en un mañana después de estos comentarios después del otro video que también te voy a traer porque esto al parecer no se queda aquí y me gustaría mucho que tú me dejaras tu opinión siempre estoy bien atento para que tú me la dejes ahí debajo en los comentarios recordándote siempre si no te has suscrito aprovecha de una vez y te suscribes que sabes que todos los días en todo momento te saco un video tres, dos mínimo, mínimo, mínimo y tú te pongo al día de todo lo que pasa en el género urbano así que ya tú sabes lo que tienes que hacer si no te has suscrito comparte este video con tus panas, primos, hermanos novias, amantes esposas con todo el mundo por whatsapp por telegram por red y por esto por lo otro por discord por todos lados y dile mira esto es lo que está pasando así aquí yo te llevo una seguidilla te estoy diciendo que por aquí arriba te voy a dejar lo que pasó y la respuesta delito que estuvo buena también porque como que se está saliendo de el lío diciendo como que si van a guerrear conmigo ya yo no guerreo en tiraderas sino que yo guerreo en calle pero les aviso que no estoy con eso yo estoy es para mi disco para mi familia para mis habichuelas para mis cosas así que me gustó bastante, bastante por eso te lo voy a dejar acá arriba el video delito si no lo has visto te recomiendo que lo veas si no aquí tienes todo lo que está pasando en el género urbano recuerda de nuevo suscríbete like comparte y ya tú sabes para qué para que el flow nos acompañe suscríbete suscríbete suscríbete